Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a los que se suman a la transmisión. Estamos esperando la salida de los equipos mientras se cumplen las formalidades previas. Querido La Torre, Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Un placer. Firmo todo lo que dijiste, un partido con mucho nervio, con mucha expectativa. Empiecen a mover las piezas, los técnicos comiencen a poner en campo lo que han imaginado en la previa de este partido. Arranca el partido. La Torre, Mariano, ¿cómo te va? 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 La Torre, Mariano, ¿cómo te va? 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 La orden del juez. El partido en marcha. Costa Rica contra Nueva Zelanda. La juega bien hacia adelante. Esta es una larga carrera. Traba, presiona y recupera el balón. Infracción, tiro libre. Tiro libre. La juega bien ligas. La juega bien lejos. La juega bien lejos. Tira un pase largo. El partido todavía no termina de arrancar. Ninguno está arriesgando demasiado. El árbitro le da un tiro libre peligrosísimo. Ah, bueno. Que pase, ¿no? No llegó nadie. Mete con todo y saca el balón. Es lateral. No puede hacer pie. Y el árbitro la cobra. Es tiro libre. No puede hacer pie. 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 Corre a toda velocidad por la derecha. Marcipa al centro. Tremendo impacto con la cabeza Le faltó precisión para definir Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral Ahora, es inentendible lo de los defensores ¿Cuánta libertad le dan para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas para marcar dentro del área? Las dos cosas, no Hoy no están siendo garantía de nada La intención fue buena, pero el pase no La juega bien lejos Costa Rica estaba regalado en esa contra Zafó de milagro Habían quedado muy comprometidos Cortó con lo justo, al límite ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Ahí está! ¡Gol! 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 Y miren quién lo hizo nomás Empieza a devolver la confianza como mejor lo hace Con goles Quizá no haya sido un gol muy vistoso Pero hubo una brillante maniobra colectiva Para crear el espacio Y dejar solito al compañero Volvemos con el marcador 1-0 Acaban de pasar al frente en el marcador No tienen que dejar que los rivales reaccionen Tira un pase largo Abre el juego y lateraliza el ataque Recibe el pase en el área Gran pase a través de la defensa Quita el impito Rechaza la pelota Bien defendido La tira larga cerca del área El marcador indica 1-0 1-0 el marcador Es falta El marcador indica 1-0 el marcador ¡Gol! 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 Está solo. Así por si quedan, por el balón. No es una ventaja definitiva, pero tampoco parece peligrar. Hacen bien en conservarla hasta el descanso. Vite el cuerpo, traba y se queda con la pelota. Intenta un pase al vacío. Abre el juego y lateraliza el ataque. ¡Qué bien lo vio Justita! Pasó muy bien. ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! ¡Qué bien se le marcó para recibirla por afuera! ¡Ahí va al centro! El árbitro pita y es el final del primer tiempo. El marcador indica 1-0. En los próximos 45 minutos habrá mucha emoción seguramente. Un buen primer tiempo. Jugaron mejor, se pusieron en ventaja. Es cierto que la diferencia es así mínima, pero no deja de ser importante. La diferencia solamente es de un gol. Esperemos que el segundo tiempo sea emocionante. Con Combo Plus, vos y tu familia van a poder disfrutar de Disney Plus y Star Plus a un precio único. ¿Qué estás esperando? Escribite ahora. El 1-0 es una ventaja engañosa. Para mí, tiene que salir a jugar este segundo tiempo como si estuvieran 0-0. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. Muy atenta. ¡Qué bien! Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. Me parece que no le pudo dar todo el efecto. ¡Ahí está! ¡Qué terrible reacción! ¡Gol! ¡Aumentan de nuevo su ventaja en el marcador! ¡Aun arquero debe querer que se lo trague la tierra! Intuyó que el arquero podía complicarse solo y al final tuvo su premio. La pelota quedó bollando. Solo fue cuestión de empujarla. El encuentro está 2-0. El equipo está muy sólido ahora, manejando a su antojo el ritmo del partido. ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡No lo dejan ni respirar! ¡Una marca pegajosa! Y sí, después del pase gol que dio, se veía venir. ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Y siguen chocando contra el paredón! ¡Así va a ser difícil, muchachos! ¡La juega bien lejos! ¡La juega profunda! ¡Abre la defensa! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡La pelota sale por el costado y es saque de banda! ¡Así lo ven! ¡Hizo los ejercicios de calentamiento precompetitivo y ya están listos para entrar! ¡Se viene la modificación! El primer cambio no tuvo el efecto esperado. El entrenador no encontró el desequilibrio que buscaba. Y por eso es lógico que busque variantes. ¡Cruza y gana el balón! ¡Perfecto! ¡Brillante, señores! ¡Y se escapa nomás! ¡Ahí va! ¡Limpia con ese pase! ¡Atención! ¡Qué buena pelota! ¡Está! ¡Tapa al arquero con un manotazo! ¡Salvador! Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. ¡La manda hacia adentro! ¡Tiró! ¡Ese error por poco le cuesta muy caro! No se puede entender cómo falló en algo tan básico como pase en compañeros. ¡Saque desde la banda! ¡Nueva Zelanda! ¿Sabías que la biotecnología podría lograr que un jugador con discapacidad juegue en primera? ¡Santander está comprometido! ¡Campbell! ¡No pueden salir desde mitad de cancha con claridad y la terminan perdiendo! ¡Gran pase atrás! ¡Ahí está! La reacción del arquero fue fenomenal. Puro instinto y reflejos. ¡Le pegó nomás! ¡Increíble! ¡Lamentable! ¡No pueden hacer eso! ¡No pueden seguir errando goles hechos! ¡Están en un momento sumamente delicado del partido! ¡Ahí lo ven! ¡Hizo los ejercicios de calentamiento precompetitivo y ya están listos para entrar! ¡Se viene la modificación! ¡Ahí está! ¡Abandona el campo de juego! ¡Imagino! ¡Imagino que se cansó de hacer goles! ¡No es nada fácil ganarse el reconocimiento de una hinchada cada vez más exigente! ¡Así que debe estar muy satisfecho con su labor! ¡Bien por la defensa! ¡Se le tiraron encima rápidamente! ¡No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro! ¡No lo tocó ahí! ¡Sí señor! ¡Tiro libre! ¡Se podría decir que se sacrificó por el equipo! ¡Habían quedado completamente expuestos! ¡Y si no cometía la falta era gol casi seguro! ¡Atención! ¡Es un buen momento! ¡Campbell! ¡Campbell! ¡Ahí está el contraataque señores! ¡A ver qué pasa! ¡Intercepta justo ese balón! ¡Y cortó un buen avance del equipo rival! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Gol! ¡Gol! ¡Está todo dado! ¡Da la sensación de dramatismo este final de partida! Es cierto que el último pase no fue correcto. Pero todo el mérito es del jugador que intercepta esa pelota y mete el contraataque a esa velocidad. ¡Todo está planteado para que tengamos un gran final! Están muy motivados, están llevando muy bien la presión. Pero tienen que mantener la mente fría para no desperdiciar el gran trabajo que vienen haciendo hasta esta fecha. ¡La juega profunda! ¡Brayan Ruiz! ¡Pone bien el cuerpo! ¡Limpio! ¡Sin falta! ¡Y gana la posición! ¡Están a segundo de quedarse con el triunfo! ¡Agónico final! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Si alguien llega puede ser peligroso! ¡A ver qué pasa! ¡El arquero está bien parado y se queda con la pelota! ¡Señores! ¡Sin batalla del árbitro! ¡Final del partido! ¡A pesar de tener problemas en la defensa! ¡Algo que seguramente tendrá que mejorar su entrenador! ¡Al final consiguieron el triunfo! ¿Cómo viste el partido? ¡Hoy hemos visto rendimientos individuales muy altos! ¡Y creo que ahí estuvo la clave del partido! ¡Un resultado merecido, en mi opinión! ¡Señores! ¡Señores! ¡Nos vamos! ¡Querido Diego de la Torre, nos vamos! ¡Vamos, Mariano! ¡Un abrazo grande! ¡Gracias a ustedes del otro lado por acompañarnos como siempre! ¡Será hasta cualquier momento!